Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, un nuevo video de este año 2009, ¿cuál no es? Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y bienvenidos a un nuevo video de este año 2019. Esta vez quiero hablar con ustedes, compartirles mis favoritos del año pasado, que ya se fue, como siempre digo, no entiendo a dónde se va el tiempo, cuanto más grande uno se hace, más rápido se va el tiempo, pero bueno, ya estamos en el año 2019, ya tienen el primer video de este año, que esta vez no fue el video de los favoritos, sino un video de compras, así que no se lo pierdan si todavía no lo han visto. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes qué productos fueron mis favoritos el año pasado, así que si les gustaría ver este video, obvio, quédense aquí conmigo. Bueno, yo me hice una listita de productos de los que quiero hablarles, bueno, no voy a hacer reseñas ni nada por el estilo, simplemente les voy a estar mostrando los productos que estuve usando durante todo el año, o la mayor parte del año tal vez, como una, no sé, meta o cómo llamarlo, yo decidí que los productos a los que les voy a enseñar, yo los tuve que usar hasta el primero de diciembre, es decir, si algo lo compré, aunque sea en septiembre, yo lo empecé a usar en diciembre, no va a estar aquí, o si algo lo compré en diciembre, tampoco va a estar aquí, porque no sé, yo siento que no sería justo, yo qué sé. Pero bueno, estas son mis ideas de este año 2019, y voy a tratar de ir tal y como, o sea, irles mostrando los productos tal y como me los voy poniendo en la cara, y no solamente van a ser productos de maquillaje o de la cara, digamos así, y si coincidimos en algo, por favor comparten en los comentarios sus favoritos, digamos, no solamente si coincidimos, los favoritos que tengan ustedes, verdad, y pues nada, vamos a empezar. Entonces, primero les muestro una cremita que mi mamá me hizo favor de comprar allá en Lituania, porque por el momento al menos no he visto esta línea de cremas, y realmente me está gustando bastante esta cremita. Si tienen una piel muy, 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 muy seca, seguramente no les va a ayudar, aunque aquí dice que de piel normal a seca, pero bueno, esta es la crema de L'Oreal, ya ni siquiera se ve qué es, de L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Como pueden ver, ya queda muy, muy poquito, creo que allá cuesta con descuento como unos 10 euros o por ahí, más o menos unos 200 pesos por decir, pero realmente vale la pena, yo la estoy utilizando todo, o he estado utilizando todos los días, y este, y vale la pena gastar esos 200, 250 pesos, porque realmente necesitan una cantidad muy mínima de esta cremita, y me ha servido muy bien, este, para antes de maquillaje. Luego, la prebase favorita del año pasado, y creo que algunas cosas van a coincidir, algunos productos con los favoritos del año pasado, o sea, del 2017, en este caso sería este, pero es muy normal, porque algunas cosas yo no las he cambiado, porque pues me gusta algún producto, y yo no lo cambio por otro, digamos, o no me causa curiosidad, tal vez ningún otro producto como para probarlo, entonces puede que algunas cosas coincidan, y esto quiere decir que es un producto bueno, al menos para mí, ¿verdad? Y por cierto, si de algo voy a tener reseña, trataré de dejarles el enlace a esta reseña, ya sea en la pantalla o en la descripción de este video. Y bueno, la prebase de base de maquillaje favorita del año pasado es esta de Make Up For Ever, Step 1, yo compro siempre esta prebase en tamaño, no sé si mini, travel o como sea que se llame, pero está siempre en la isla esa de antes de pagar, en Sephora, y me dura bastante, y esta es Smoothing Primer, tengo nada más la curiosidad de probar, hay la prebase que es matificante de esta marca, pero este nunca está en la isla, siempre está esta Smoothing Primer, la base alisante, creo que no he visto ninguna otra, bueno, algún día tal vez probaré, pero bueno, esta es mi prebase favorita del año pasado. Ahora seguimos con las bases, la idea era de enseñarles solamente un producto en una categoría, pero no puedo, sinceramente no puedo en algunas categorías, tengo varias cosas, varios productos, y creo que sería injusto no enseñar alguno de ellos, y bueno, hablando de las bases, este es el caso. Bueno, una de las bases favoritas de la que tiene la reseña, creo que de las tres tienen reseña aquí en el canal, es esta de Catrice, HD Liquid Coverage, yo la tengo en el tono 010 Light Beige, esta base se consigue aquí en la tienda bellísima, pero yo por primera vez la probé en Lituania, porque todavía creo que no vendían aquí, o la empezaron a vender cuando yo ya estaba allá, entonces yo me compré esta base y me gusta mucho, tal vez en mi piel, que es mixta grasa, quisiera que durara un poquito más, pero siento que en las pieles normales, tal vez secas, puede que dure un poquito, o sea, más o mejor, pero realmente me gusta muchísimo el acabado de esta base, y si quieren un poquito más, o sea, escuchar más sobre esta base, busquen la reseña, al igual que me gusta esta de Wet n Wild, este es un frasquito ya vacío, pero no importa, yo tengo esta base, se llama Photofocus Foundation, y yo el tono que tengo es Nude Ivory, y me encanta también, esta sí me dura más que la otra, el acabado es diferente, la primera es más como si fuera realmente la segunda piel, o como llamarlo, pero esta se ve un poquito diferente, pero dura más en mi piel al menos, y otra base favorita, favoritísima, y esta sí es más cara que las otras, la de Wet n Wild también se consigue aquí en México, en las tiendas bellísima, y esta, la de Lancome, la han visto muchísimas veces, este, ya sea en mis redes sociales, o sea, que les menciono, o aquí en YouTube, las veces que la he enseñado, la Taint Idol Ultra Wear, o como sea que se diga, porque no hablo francés, este, la primera palabra, o las primeras dos, si son en francés, es el tono 010, me gusta muchísimo, no más que esta cuesta como 700 pesos, tal vez, y ya le quedan, no sé, unas cuantas gotitas, cuando pueda, este, yo la voy a reponer de seguro, porque me gusta mucho, realmente tiene muy buena, este, digamos que cobertura, este, se ve bonita en la piel, y dura bastante. Vamos por los correctores, y ahora sí que cambié de corrector, no quiere decir que el otro, el de L.Y.O.L., me haya dejado de gustar, pero simplemente tenía muchísimas ganas de probar este corrector, y también, por primera vez, lo probé en Lituania, ahora ya se consigue también aquí, es este de Catrice, este es también un frasquito ya vacío, Liquid Cam Flash, y me gusta mucho, dura muy bien, yo lo uso, básicamente, aquí, y también en algunas manchitas, granitos, lo que sea que tenga que cubrir, el tono que tengo es 010 Porcelain, no sé cuánto cuesta aquí en México, pero, digo, pueden checar en la página de Bellissima, y me gusta muchísimo, eso sí, es un corrector, yo diría, sequito, este, o sea, es líquido, pero como que se seca bastante rápido, así que tienen que trabajarlo bastante rápido, pero me gusta muchísimo. Luego, polvo, ahora sí que no he cambiado de polvo, así que se va a repetir, y mi polvo favorito para sellar la base y todo lo demás, es este de Coty Airspunna, y este es un frasquito relativamente nuevo, lo empecé a usar, no sé si en noviembre o por ahí, más o menos, me dura bastante este frasco, yo lo consigo, este polvo, en Estados Unidos es muy fácil conseguir, pero aquí en la Ciudad de México hay una tienda que se llama Sherry Cosmetics, tienen tienda en línea como tienda física, y pues ahí es donde se consigue este polvo, cuesta creo que últimamente ya 250 pesos, y este, me gusta muchísimo. Vamos a los ojos y productos de ojos, la prebase de los ojos no la he cambiado, sí estuve utilizando otra, creo que la de Urban Decay, creo que ya se acabó, no me acuerdo, pero bueno, la que estuve utilizando más el año pasado es esta de Milani, así que nada, nuevo básicamente, y me gusta esta prebase, digamos que no es la mejor de todas las que he probado en mi vida, que tampoco he probado a 30 prebases, este, porque no es algo que me llame la atención tal vez, pero este, como la estuve utilizando el año pasado, pues terminó aquí en estos favoritos. Ahora vamos a las sombras, y la primera sombra que tengo que enseñarles, que fue mi favorita, y la he repuesto, bueno, al menos una vez o dos el año pasado, ya no me acuerdo, y este, ya tengo otro repuesto para esta cuando se acabe, es esta de Bisú, ya ni dice Bisú, pero bueno, del otro lado sí dice, y es el tono 50 Marfil, y me encanta, por debajo de la ceja también, en todo el párpado móvil, pero es un tono perfecto en cuanto para mi piel, para lo que yo la quiero, obvio, ustedes pueden buscar su tono perfecto de esta marca, o de la que sea, y este, es la única sombra individual que está aquí en estos favoritos, y tengo algunas paletitas que les voy a estar enseñando, creo que las estaré mostrando según las estuve, bueno, comprando, usando, lo que sea, y la primera, yo les debo mi reseña de esta paleta, aunque ya la marca sacó otra paleta más, pero este, yo no pude hacerles la reseña cuando yo la recibí, o empecé a usar, y luego empecé a grabar otros videos, y todo eso, no es una excusa, pero el tiempo va corriendo bien rápido, pero bueno, me refiero a esta paleta de la marca NABLA Cosmetics, se llama Soul Blooming, que es su paleta que salió en primavera, me parece, yo la pedí, NABLA, por el momento no hacen videos en México, lamentablemente, pero hacen videos a muchos lados del mundo, esperemos que los empiece a hacer en México también, y este, esta yo la envié a Lituania, allá con mi mamá, y este, y cuando estuve allá, la estuve utilizando, es una de las paletas que estuve utilizando, la otra no terminó en mis favoritos, porque como que no me enamoré tanto de ella, pero esta es muy bonita, yo la usé el día de hoy, igual que la base de Catriz que les enseñé, este, que más, creo que hasta el momento eso es todo, y bueno, digo, usé las sombritas de esta paleta, tiene muy buena calidad, pero mi cámara se apagó, pero bueno, este, había grabado ya una parte de las paletas favoritas, y creo que la que ya no grabó mi cámara, fue esta paleta favorita del año pasado, yo la compré, la de Norvina, la compré como, tal vez tres semanas antes de irme de Lituania, y bueno, ya ahora también se consigue aquí en México, y me gusta mucho, tiene colores muy bonitos, y les gustan los tonos rosaditos, moraditos, y todo esto, aunque tiene colores más, este, más para día a día tal vez, este, o sea, cafés y todo esto, también les puede servir esta paleta, tienen la reseña de ella, y como pueden ver, si la he querido bastante, o sea, le he dado más, bastante amor a esta paleta, la siguiente paleta que me emocionó, cuando vi que salió, salió en, creo que me parece si en septiembre, o así, me parece en octubre, todavía dudé si comprarla, no tanto por la paleta, sino por el envío, porque costó como, 17 dólares o por ahí, no me acuerdo la verdad, pero finalmente quise apoyar a esta youtuber, y también tiene la reseña de esta paleta, y me refiero a esta paleta de Makeup Revolution, junto con Emily Noel, la paleta de V1, la más grande, esta paleta cuesta 20 dólares, si no lo recuerdo mal, me parece una paleta muy alegre, como que inspira bastante, o sea, hacer varios, varios maquillajes, en el video de, o sea, de la reseña de esta paleta, les mencioné que, por 20 dólares, no está mal, si costara unos 50, 60 dólares, diría que, este, me gustaría, que la calidad, al menos de las sombras brillositas, fuera, o sea, superior, pero por 20 dólares, no está nada mal, y la última paleta, en esta, este, entre las paletas favoritas, del año pasado, es esta, la de Gingerbread Spice, de la marca Too Faced, también tienen mi reseña, y un maquillaje, hecho con ella, y también me inspira bastante, esta paleta, me parece también muy alegre, también, en mi opinión, es tanto una paleta, para día a día, para hacer maquillajes, más sencillos, digamos así, como unos maquillajes, más ahumados, más, este, más potentes, digamos así, más llamativos, porque tiene colores, también, más, este, más llamativos, más coloridos, valga la redundancia, es una paleta, muy, muy bonita, huele riquísimo, no huele a galleta, pero si huele delicioso, y es, también, mi favorita, del año 2018, ahora vamos a hablar, sobre unos delineadores, los delineadores, de la marca Bisú, no han dejado, de ser mis favoritos, pero al año pasado, tuve la oportunidad, digamos, de probar, otros delineadores, delineadores, de otras marcas, y uno de los favoritos, es este, de Kiko, lamentablemente, Kiko, no lo puedo yo conseguir aquí, pero Kiko, la marca Kiko Milano, hacen videos a varios lugares del mundo, y también tiene sus tiendas físicas, en algunos países, y este delineador, sinceramente, no sé si siga existiendo, porque dice Summer 2.0, Eye Marker, pero bueno, es, ese delineador, de este tipo, como marcador, precisamente, me gusta mucho, este, siempre tengo problemas, con este tipo de, de delineadores, que se empiezan a secar, pero al menos, al principio, por un buen rato, este delineador, sirve bastante, o sea, bastante bien, sale muy negro, este, hacen un trazo, bastante fácil, al igual que este delineador, de la marca Makeup Revolution, este es Renaissance Flick, este delineador, lo recomienda también, Emily Noel, que acabo de mencionar, y bueno, también tiene, una punta, muy parecida, al delineador, de antes, este ya lo tengo que, este, digamos que, si me sirve, pero ya no tanto, ya no hace un trazo, tan negro, ya tengo que, digamos que, tirarlo, reponerlo, lo que sea, como quieran, llamarlo, pero bueno, este, me sirve, para enseñárselo, en este video, y no me acuerdo, cuánto cuesta, pero si ustedes pueden, conseguirlo, sin pagar, el envío, realmente, me parece muy bueno, hablemos de las máscaras, de pestañas, y la mayor parte, del año pasado, yo usé, una sola máscara, de pestañas, porque es muy, muy buena, y se ve muy usada, la han visto, mil veces, en mis videos, o sea, en los tutoriales, de maquillajes, y es esta, de la marca Kiko, realmente, me duele, digamos que el corazón, que yo no la pueda conseguir, por lo mismo que digo, la marca Kiko, no hacen videos, a todos lados, o sea, no hacen videos, en México, en mi caso, y esta se llama, Luxur, Luxurious, o como sea, Luxurious, Luxurious Lashes, este, se me traba la lengua, y este, realmente, se me, si me gusta muchísimo, tiene la, la reseña de esta, de esta máscara de pestañas, al igual que de otra, que no me acuerdo, como se llama, pero de un tubito, como medio, verdoso, dorado, digamos así, pero este me gusta muchísimo, más, eso si, el cepillo, es algo grande, y este, mi ojo no es tan grande, pero bueno, uno como que, empieza a agarrar la onda, de como usar los productos, y sinceramente, me gusta mucho, es waterproof, es lo que yo busco, en una máscara de pestañas, y pues, me gusta, siguiendo con las, pestañas, yo, todo el año, estuve utilizando, una, un pegamento, de, de pestañas postizas, y una, marca en particular, también estuve utilizando, las pestañas postizas, de algunas, otras marcas, pero, la que se destaca más, es la de, House of Lashes, y hoy llevo puestas, unas de las pestañas, bueno, aquí está vacía la cajita, pero estas pestañas, se llaman, Doll Face, las que me, me puse el día de hoy, y también, su pegamento, para las pestañas postizas, que simplemente, se llama, Eye Adhesive, este, este es transparente, o blanco, como quieran llamarlo, porque tienen uno, negro, y realmente, es muy buena, pasemos a las cejas, y, no cambié, de producto, y va a ser el mismo, del año pasado, antepasado, y no sé cuántos años más, es este de, Beach Cosmetics, Flawless Brow Trio, yo, este lo tengo, en el tono, light, o claro, y me gusta muchísimo, no se lo voy a sacar, porque está bien feo, realmente, pero pues, tiene tres tonos, uno claro, uno un poco más oscuro, y como una cerita, la cerita, o cremita, como quieran llamarlo, yo no la estoy utilizando, pero los dos colores, sí, realmente, a mí, me gusta demasiado, pasemos a la cara, y, uno de los cambios, más importantes, digamos, en cuanto a mi rutina, de maquillaje, o como llamarlo, del año pasado, es que, no sé si en mayo, o en junio, o por ahí, como a mediados del año, empecé a utilizar, este, bronceador, un bronceador, en particular, me lo llevé, de viaje a Lituania, y no lo he dejado, no lo he soltado, desde aquel entonces, hace como 6, 7 meses, que lo llevo usando, y está bien feo, porque de por sí, tiene años, y es este bronceador, que también, lo han visto, en varios videos, de maquillaje, este de Essence Sun Club, es el número 01 Natural, es para las rubias, como ponen aquí, o Lighter Skin, para la piel clara, ya he comprado el repuesto, ya lo vieron, en el video de compras, y realmente, me gusta mucho, lo llevo el día de hoy, es un poquito, anaranjadito tal vez, pero no sé, me gusta demasiado, yo no soy de, bronceadores, de usar bronceadores, ustedes ya lo saben, pero no sé, como que, me gustó demasiado, el año pasado, usar este bronceador, en particular, y ahora, hablando de los rubores, estuve usando, más que nada, dos rubores, en particular, obvio, estuve cambiando, de color, de rubor, de marca, de todo esto, pero los que más, estuve utilizando, son estos de Bisú, también son bien viejitos, por eso, se ven viejitos, y feitos, este es el tono, salmón, es el que llevo, el día de hoy, y este es el tono, rosa, el tono, salmón, es más bajito, y me parece que, combina con, casi que con, cualquier maquillaje, y el tono, rosa, es un poquito, más fuerte, obvio, tal vez, este, combina, bueno, finalmente, pienso que combina, también con cualquier maquillaje, no más que, con este, con una mano, o sea, que no pasen, porque tiene bastante pigmentación, realmente, que no se les pase la mano, y realmente, se ve, buenísimo, y muy bonito en la cara, pasemos a los iluminadores, ustedes, si me siguen desde hace un ratito, al menos, ya saben que soy yo, la loca de los iluminadores, y uno de los iluminadores, que más, me gustó el año pasado, este, si, este yo me lo llevé, a Lituania, también, y es este, de Amreasy, con, en colaboración, con Anastasia Beverly Hills, este, ya lo tienen de nuevo, bueno, la marca, lo tiene de vuelta, fue edición limitada, y como muchas cosas, terminó siendo, no edición limitada, pero no importa, porque es, pre-si-oso, me lo han visto, también, varias veces, en diferentes fotos, en videos, y todo esto, y otro favorito, otro eliminador, favorito, es el Rose Quartz, de la marca, Jouer, este es diferente, el de Amreasy, es más dorado, el de Jouer, es más, como, rosadito, precisamente, se llama Rose Quartz, o Cuarzo Rosa, y realmente, me encantan los dos, el día de hoy, llevo este de Amreasy, y se lo recomiendo, siento que, se tiene que ver, muy bonito, ese de Amreasy, en diferentes tonos de Jouer, este video, va a ser kilométrico, pero es que, estamos hablando, sobre uno y mil favoritos, del año pasado, así que, me lo van a, tener que, perdonar, y bueno, ahora, vamos a pasar, a los labios, mis favoritos, a mis productos favoritos, de los labios, y uno de ellos, tiene que ser, este balsamo labial, de la marca, Jack Black, ese que es, Natural Mint, o sea, el sabor, olor, de menta, yo he probado, un sabor más, que era de, no me acuerdo que, pero no me gustó, pero este si, me gusta, ayuda muchísimo, mis labios, tienden a, tienden a resecarse, y este, me encanta, lo consiguen, en Sephora, y bueno, ahora pasamos, a los labiales, ya no tanto, balsamos, digamos así, o bueno, productos con color, y, desde hace, no sé, tres años, o así, mis favoritos, yo creo que, no cambian, mis labiales favoritos, y me refiero, a los labiales, líquidos mates, de la marca, Dose of Colors, este es, el tono, Truffle, es el tono, que llevo puesto, el día de hoy, realmente, el tono que sea, me encanta, esos labiales, mínimo, los puedo llevar, puestos, tres horas, o cuatro horas, cómodos, o sea, es decir, cuando ya empiezo, a sentir, que necesito, ponerme un bálsamo, o quitarme el labial, y este, dejar que descansen, mis labios, digamos así, pero, me encantan, esos labiales, y también, saco unos glosses, de, o sea, que fueron mis favoritos, el año pasado, son los glosses, de Fenty Beauty, y este es, uno que compré, más de hace un año, es este, el primer tono, que sacó la marca, en Fenty Glow, el tamaño chiquito, y este es como, blanco, digamos así, este se llama, Diamond Milk, realmente, cuestan demasiado, estos glosses, pero son muy cómodos, no son pegajosos, me gustan demasiado, yo creo que, en cuanto a la cara, eso es todo, espero que no se me haya, olvidado nada, si se me olvidó algo, se lo estaré dejando, en una foto, ahora pasemos, a los esmaltes, unos de los esmaltes, favoritos, míos, del año pasado, son los esmaltes, de Essence, compré varios de ellos, les estaré mostrando, los más favoritos, tal vez, son estos dos, este, el como más grisecito, se llama, es el número 99, Tip Top Toe, y este, como color, vino, café, es el número 108, Call Me Kylie, me encanta, en el día de hoy, no llevo ninguno, de ellos, simplemente, pues, no me los puse, pero si llevo, como brillito, en una de las uñas, perdón, se está descarapelando, y es este, esmalte, que lo estuve utilizando, no sé, muchísimo, es Decatriz, de la línea, Spectralight, no sé si se puedan dar cuenta, que está como hasta la mitad, de este esmalte, realmente me encanta, y es el número 01, Down the Milky Way, se lo recomiendo muchísimo, da un brillito precioso, a las uñas, y otro esmalte, que estuve usando muchísimo, que también me lo compré, no sé, será en octubre, o así, es este de China Glaze, después de años, volví a comprar, un esmalte de China Glaze, porque no puedo decir, que esmaltes, porque fue nomás uno, y este se llama, A Whole Latte, Fun, me gusta mucho, para día a día, es mucho más tranquilo, no tan llamativo, realmente me encanta, y dura muchísimo, y para terminar, o sea, con la tema, con el tema, de los esmaltes, uno que se lo recomiendo, me ha gustado también, es este, Gel Nail Polish Top Coat, de Essence, es muy bueno, cuesta como 40 pesos, más o menos, a mí, al menos, a mis uñas, le da mucho brillo, y ayuda con la duración, al menos, con algunos esmaltes, y bueno, ya vamos terminando, y les voy a enseñar, dos productos, que no tienen nada, que ver con el maquillaje, digamos así, pero se los quise mostrar, uno de los productos, es para el cabello, y otro, para el cuerpo, y el que es para el cabello, es este, shampoo, casi nunca hablo, de estos productos, pero dije, por qué no, el Head & Shoulders, este que es con, las florecitas, moradas, nutrición profunda, me gusta muchísimo, realmente, me ayudó, yo lo empecé a utilizar, hace ya dos años, yo creo, y me ha estado ayudando, bastante con, este, con la caspa, se lo recomiendo, muchísimo, alguna vez compré, otro de, de la misma marca, que era con café, y ese sentí, que recéco más el cabello, o sea, me empezó de nuevo, sacar, este, ¿cómo se llama?, la caspa, y este no, me encanta, realmente, me gusta muchísimo, tienen frascos más grandes, más chicos, yo creo, y todo esto, y un producto para el cuerpo, es esta crema corporal, de, de la marca, Greasy, esa es de mango, si les encanta el mango, olor a mango, y todo eso, la fruta, y todo esto, esa crema huele riquísimo, no más tiene un pero, que este, digamos, que se embarra, o cómo llamarlo, para, para que se absorba, en la piel, digamos así, tienen que, tienen que poner, poca cantidad, y empezar a mover, mucho, mucho, mucho la crema, digamos así, este, para que se empiece a absorber, porque empieza a dejar, como una capa blanca, si se puede decir así, pero en sí, huele riquísimo, se queda el olor, en el cuerpo, en la piel, por un buen rato, así que, me gusta muchísimo, un favorito más, que nada que ver, con el maquillaje, pero es muy importante, es esta crema, para las manos, de la marca, Neutrogena, Norwegian Formula, esta crema, si ustedes tienen, las manos secas, o que tienden a resecarse, se la recomiendo, demasiado, se consigue, en diferentes lugares, del mundo, siento yo, en México, antes la conseguía, solamente en las farmacias, San Pablo, en las más grandes, a la última vez, la conseguí, en una tienda, Chedraui, no sé si la tengan, en todas sus tiendas, pero ya se consiguen, en más lugares, digamos así, o es donde yo la he visto, y realmente, es buenísima, para las manos secas, bueno, otro producto, más, otro favorito, y está en los favoritos, no porque me guste, demasiado, digamos, el olor, voy a hablar, sobre un perfume, sino porque es un producto, que decidí usar más, el año pasado, porque este producto, este perfume, lo recibí hace como, ya tres años o así, y este, de regalo, de cumpleaños, y dije, está ahí, este, lo estoy usando, pero no demasiado, tengo que usarlo más, y este, no es que huela feo, si me gusta, pero tal vez huele, demasiado floral, para mi gusto, pero si, le bajé bastante, y me refiero a este perfumito, de la marca, J del Pozo, que se llama Halloween, y digo, tenía como así, hace un año, y le bajé bastante, por eso tiene que estar, entre mis favoritos, aunque, digamos, que cuando hablamos, o sea, sobre el olor, yo prefiero olores, un poquito más diferentes, o sea, menos florales, no huele mal, si les gustan, a los, los olores, este, los perfumes florales, se los recomiendo, pero bueno, está entre mis favoritos, del año pasado, y pues bueno, hasta aquí, este video, de los favoritos, de 2018, yo sé que me han pedido, que algunas personas, quisiera videos favoritos, tal vez, mensuales, este, en vez de subir fotos, en mis redes sociales, no se lo puedo prometer, pero tal vez, haré el intento, este, de hacerles favoritos, cada, no sé, tres meses, o así, este, porque luego realmente, ni cambio tanto de producto, o algo así, este, no tengo favoritos, bueno, no nuevos, pero al menos, de los, de las cosas que tengo, o sea, a veces, llevo usando ese mismo producto, dos o tres meses, y entonces, pues digo, no cambian, pero bueno, voy a hacer el intento, no se lo prometo, pero voy a hacer el intento, de grabarles videos, de los favoritos, de vez en cuando, al menos, no sé, tres al año, o algo así, vamos a ver que tal, me va, y si no, pues siempre, se pueden enterar, cuáles han sido mis favoritos, de, en algún mes, digamos, este, en mis redes sociales, tanto favoritos de belleza, como de no belleza, y pues nada, por favor, comparten en, en los comentarios, qué productos, fueron sus favoritos, en el año pasado, dos mil, a dieciocho, si coincidimos, en algo, y gracias por verme, espero que se queden conmigo, otro año más, comparten este video, en sus redes sociales, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.